El programa Junto, con el programa Junto, transferimos dinero también a las madres de los hogares más necesitados, comprometiéndolas a trabajar y cumplir con condiciones claves para el desarrollo de sus niños, como llevarlos a sus controles de vacunas y también a las escuelas, mejorar su nutrición para que eviten trabajar. En la etapa escolar, con el programa Jalí Warma, los niños y niñas de los centros de educación inicial públicos recibirán desayunos y almuerzos nutritivos y saludables, donde se priorizarán los productos locales, como la quinoa y nuestros granos andinos, evitando toda comida chatarra y promoviendo buenas prácticas en salud y nutrición. Esta acción del Estado con educación...